¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a gustar un nuevo video de Super Mario 64 de Nintendo 64. Quiero ver, quiero comprar algo, porque me parece medio raro que haya monedas en esta carrera. Puede ser que haya otra estrella, así que vamos a comprarlo ahora. ¡Suscríbete! Senta y seis, sesenta y uno, sesarenta y seis, sesenta y uno, sete y dos, siguiente tres, sesenta y cuatro, TECHNICINCO, Seventiséis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Ochenta Sí, ahí están todas ¿Puedo estar acá? Ah, no, no puedo No hay nada acá al lado No Ah, arriba No, nada Bueno Si van por acá Le va a aparecer una vida Si pasa en la... Esta, ¿ves? Perfecto Y agarramos la estrella Que no sé si la mostré Pero creo que sí Perfecto Pensé que podía conseguir Cien monedas Y... Conseguir la estrella Pero al final no No hay cien monedas Así que bueno Si saben algo Si hay algo Una estrella más Avísenme Bueno, tengo un problema Ahora Ehm... ¿Qué es lo que pasa? Ehm... No tengo internet No sé cuándo van a ver esto Se dice todo Los niveles anteriores Y quiero ver si Estos son por... Estos son por destrucción En base Teol Oale, teol Jaja Loil Ah, no, no son por niveles O sí A ver Bueno, ¿qué onda? Si hay... Estos ya son... Es uno sola Acá hay ocho monedas Así que Ok Ey, ey, ey Ey, ey Bueno, loco Ahí está Vamos a ver Acá tiene que haber La de las cien monedas Seguro Y la de las otras Está rey loco Bolo El pasito guarda Maten Teo Matanga Tiene que aforro Vení, bicho Vení, bicho De mierda Ey Acá, boludín Comele Adentro Que si llega un balante Estaba a usar No, no, no se puede matar La segunda Ahí está La segunda Bueno Ahí está No, forro Bien Casera Tranquila, tranquila Tranquila Vamos a poder Tranquilamente No, forro Bueno Trompemos acá Saltamos Ahí está Perfecto Cuarta Bien Cuarta Uy, conchumade Esta vez sepa Cuarta de vida Bueno, creo que Llegamos así Ni en pedo Ahí está Listo Cuarta No Ok Acá debe haber uno Acá no fui Mucho cuidado Ahí uno Ahí está La conchumada Ojo Ojo Puede ser que Llegamos Ahora sí Y la quinta Uy, conchumade Vale Tranquilo Despacio Vas a ir Mándate como un loco Psicópata Hijo de puta Hijo de puta Tranquilo Puta madre No Ay por dios Abrieto Perfecto Vamos Vamos para acá Agarramos Ojo Se puede Vamos Venga Toma En el culo Acá Al trónico Toma Mira la En toda la cara No me metí en pedo ahí Ahí está Ah No No Ahí me cagué todo Boludo Bien Ahí hay una moneda Seis Ok Tienes que estar acá No Tranquilo Boludo Salto así Perfecto Ahí está Siete Y la ocho Ay la vi Que forro Boludo Perfecto Vamos a ver Tengo que correr Vamos acá Apretada Corremos Ay joder Que me caí Dale forro Uy La puta Que lo parió Y así conseguimos Los datos Y todo eso Vamos a estar enfadados Tienes que veas Cógele Ah 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 Wow Es sorprendente Ha ganado Entre ellas Que castillo Que bola de juegos Y que bola Ay Ahora sigamos Si Adentro Adentro Mira la dije Esa Más Sulta Mario La pincelada Pichas No está Aquí No No Negro No Negro Girar Girar Negro Girar Negro Giral 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 Más rápido Ay Mi mamoneda Boludo ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, me va dando monedas, boludo! ¡Qué onda, boludo! ¡No! ¡No sabía eso, boludo! ¡Ah, qué onda! ¡Conchue! ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Por qué es esa cara, boludo? ¡Ahí está! ¡A ver si sigo así, me da la moneda! ¡Oh, va! ¡Ahí está! ¡No! ¡Nantitres! ¡Ah! 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 No, 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 no. No hay monedas, ¡forro! Ahí está. No, ahora que no. Bueno, no tienen poder... Agarrar la cola. Dale, come, 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 come. Come, la guacho. Perfecto. al pedro las monedas así bueno ahí conseguimos otros llamas y la llave no ahora podemos avanzar vamos a volver esto no podemos tenemos que ir así que vamos a ir acá se acuerdan que había un piso ahí está seguro que había un cuadrado o un agujero donde podía montar bueno acá ahí está perfecto nos metimos acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.